Hola, buen día. Bienvenidos a otro vídeo del curso en línea de histología animal. Hoy revisaremos otro de los tipos celulares del tejido conjuntivo, en esta ocasión los macrófagos. La palabra macrófago, que es la que denomina a esta célula, viene del prefijo macros, el prefijo griego macros, que significa grande, y el sufijo también griego phagos, que significa que se alimenta o que come. O sea, que la palabra macrófago nos está indicando una célula muy grande que come. Los macrófagos son células que tienen gran actividad phagocítica de defensa, cuando están phagocitando bacterias u otros patógenos, podrían ser virus u hongos, y también tienen actividad phagocítica de limpieza con células muertas de nuestro mismo organismo y con detritos celulares, que son también restos de células muertas que se encuentran en la matriz extracelular. Los macrófagos también van a colaborar con los glóbulos blancos de la sangre, con los leucocitos, como parte del sistema de alerta inmunitaria. De hecho, los macrófagos se forman a partir de una morfología de leucocitos que está circulando en sangre, que se llaman monocitos. Los monocitos, cuando entran al tejido conjuntivo, cuando pasan desde la sangre hacia el tejido conjuntivo, se van a diferenciar como macrófagos. La morfología del macrófago es la de células muy grandes con citoplasma ligeramente vasófilo. Los citoplasmas suelen ser vacuolados, o sea que podrían presentar una apariencia granulosa debido a las vacuolas que contengan aquellos contenidos que se han fagocitado, que se han comido los macrófagos. Y van a tener un solo núcleo claro, grande, normalmente es un núcleo muy grande, y el núcleo también va a tener coloración vasófila típica. Recuerda, con granulaciones y suele ser que este núcleo contenga un núcleolo, aunque podría no tenerlo. Las granulaciones del citoplasma, como te comento, son resultado de su proceso de fagocitosis, o sea que en este caso, si vemos granulaciones, no van a ser de excreción, o sea no van a tener función glandular, sino que en este caso van a ser estructuras que son ingeridas. Estas granulaciones del citoplasma las vamos a observar de un montón de colores. Los más comunes es que sean claras o blancas, o sea tonalidades claras de color, rosadas claras o blancas, aunque también hemos visto macrófagos de color con granulaciones de color café, amarillento, verdoso o incluso directamente negras. El color en el que vamos a ver la coloración de las vacuolas del contenido fagocitado por los macrófagos va a depender del órgano, del tipo de tinción, o sea incluyendo hematoxilina o usina, pero lo que quería decir es que incluso dentro del mismo cuerpo de un solo animal, estas granulaciones de los macrófagos se pueden ver de formas distintas, y también vamos a ver coloraciones distintas de los macrófagos en sus granulaciones entre diferentes grupos de vertebrados. De hecho, los macrófagos van a observarse, como te digo, distinto en diferentes órganos. Y no solo eso, hay ocasiones que vamos a encontrar macrófagos cuyo nombre formal no sea macrófago. Mira, vamos, en la médula ósea a los macrófagos los vamos a encontrar, o sea, a células con capacidad fagocítica los vamos a encontrar como monoblastos, porque van a ser las células diferenciadas de la célula mesenquimática que van a comenzar su conversión hacia un monocito. Los monoblastos pasan al periodo de promonocito y finalmente al de monocitos ya maduros. En sangre, así se van a llamar estas células monocitos y van a seguir teniendo capacidad fagocítica, de actividad fagocítica. Cuando estos monocitos se trasladan al vaso, a ganglios linfáticos y al timo, los nombramos directamente macrófagos. Cuando estos monocitos migran hacia el tejido conjuntivo propio, se les va a llamar macrófagos, aunque en algunos textos también los hemos leído como histiocitos. Histiocito y macrófago es lo mismo, es un macrófago que se encuentra en el tejido conjuntivo propio. En el tejido conjuntivo de sostén vamos a encontrar dos células especiales que provienen de monocitos, que van a tener una morfología diferente a los macrófagos porque van a ser células multinucleadas, y cuyos nombres van a ser chondroclastos, son células cartilaginosas, y osteoclastos, que son células óseas con actividad fagocítica. Esas las vamos a ver en otro video más adelante. Cuando un monocito pasa al tejido conjuntivo del pulmón, se le llama macrófago alveolar, puesto que la mayor parte del volumen del pulmón está ocupado por alveolos respiratorios. Cuando un monocito se queda residente en el hígado y se convierte en un macrófago, este macrófago no se llama así nada más, se llama célula de Kupfer, que es el nombre especial que reciben los macrófagos en un corte de hígado. Lo mismo pasa cuando un monocito migra hacia el tejido conjuntivo de la dermis, pasa por la membrana basal y penetra en la epidermis, y en este caso se le llama célula de Langerhans. A las células con actividad fagocítica del epidermis se les llama células de Langerhans y provienen de la misma línea de los macrófagos. Y en el tejido nervioso vamos a tener también a unas células con capacidad fagocítica que se van a llamar células de la microglía. Entonces, como ves, no solamente vamos a tener diferentes morfologías, puesto que ya habíamos dicho que los macrófagos tienen formas poliédricas, no solamente vamos a encontrar diferente cantidad y coloración de granulaciones, sino que también incluso podríamos tener nombres diferentes. Entonces, es muy importante que cuando estés estudiando histología, tengas muy claro el sitio del cuerpo donde estás definiendo, donde estás diagnosticando la presencia de una célula con capacidad fagocítica, porque podría ser que su nombre no sea simplemente macrófago, sino que tenga otro más especial. En esta fotomicrografía, las células señaladas por flechas son macrófagos. Es un corte donde se observa tejido conjuntivo, aparece como hematoxilina eosina. ¿Dónde está el apuntador? Aquí está. Son núcleos muy grandes, ovalados, irregulares de su contorno incluso, y con un citoplasma con algunas vacuelas blancas. Ahora, estas las estamos diagnosticando como vacuelas y no como gotas lipídicas, como lo habíamos visto en los adipositos multiloculares. Si tienes duda si estas células con granulaciones en el citoplasma, con estas vacuelas blancas, son macrófagos o son adipositos multiloculares, entonces ve que están separadas unas de otras. Tienen diferentes formas y tienen diferentes tamaños. En los adipositos multiloculares, toda la masa de adipositos estaba muy unida entre sí, mientras que en este corte observamos algunas fibras de colágeno, quizá algún fibroblasto, quizá algún fibrocito, que se encuentran también acompañados de un montón de geles dispersos, o sea, formando un tejido conjuntivo laxo muy típico y acompañado de macrófagos. Este es otro corte con macrófagos. Esto ya está más complicado. Aquí los macrófagos los vamos a identificar por tener los núcleos más grandes, ok, núcleos, núcleos claros más grandes y con la forma celular, cuando se alcanza a distinguir bien el citoplasma, con la forma celular más grande de cualquiera de las otras células que se encuentran en el corte. Aquí las células que tienen el diagnóstico de macrófago van a ser esta, recuerda que esto es solamente el núcleo, esto es solo el núcleo, entonces toda esta célula, si era un macrófago, es mucho más grande que las demás, probablemente estas dos, nada más que están demasiado pegadas y no se alcanza a ver el borde del citoplasma, probablemente esta sea una célula ovalada, esta otra y esta otra, núcleos muy grandes, es mucho más grande que todas las demás células que están por alrededor del tejido periférico, entonces este sería otro macrófago, no es sencillo, comenzar a diagnosticar la identificación de macrófagos cuesta trabajo, no son las células más sencillas del tejido conjuntivo y debemos de tener cuidado cuando las estemos diagnosticando, hay ocasiones donde se pueden utilizar técnicas especiales de demostración de macrófagos, cuando tenemos justamente estos problemas de diagnóstico, del lado izquierdo tenemos macrófagos que han sido teñidos con carmín de litio y este carmín de litio se va a observar adentro de células que lo fagociten con esta coloración rojiza y del lado derecho tenemos macrófagos cuyas vacuelas no se van a encontrar de color blanco, sino que se van a ver de este color negruzco, porque el tejido en vida al organismo en vida se le expuso internamente a una solución de carbón activado, se le dio tiempo al organismo de que tuviera su reacción inmunológica, que los macrófagos se activaran y buscaran estos finos granos de carbón activado, tuvieran tiempo de fagocitarlo, de comérselo y de guardarlo en su citoplasma, entonces en esta fotografía del lado derecho, en esta fotomicrografía, toda esta bola negra o esta, o esta grande que está aquí del lado izquierdo, todos estos son macrófagos, macrófagos que han comido tanto carbón activado, que quedaron negros, tan negros que no se observa el núcleo, en el caso del macrófago, que se encuentra aquí en la parte central, o en este que todavía alcanza a distinguir, este pequeño óvalo, que sería la posición nuclear, pues si se ve un poco el núcleo, todavía núcleo claro y granulado, entonces puede haber tinciones especiales para los macrófagos, o técnicas de demostración, donde le proporcionemos al organismo, alguna substancia, que no pueda ser fagocitada por el macrófago, o sea que si se la coma, que si la engulla, con sus extensiones citoplásmicas, pero que no tenga enzimas para digerirla, y darle tiempo al tejido, luego tomar una biopsia, fijarlo, procesarlo, y ver al macrófago del color, de la substancia que le suministramos, recuerda es algo complicado, que te avientes a un corte de tejido estándar, así un corte cualquiera, y quieras buscar macrófagos, recuerda las células no se buscan, se encuentran, entonces si dentro de todas estas células, estamos encontrando una que tenga, un citoplasma muy grande, con morfología irregular, a veces vemos zonas más claras en el citoplasma, y un núcleo ovalado irregular, claro y con granulaciones, y que todo el volumen del citoplasma, sea mayor que el de prácticamente cualquiera, de las otras células, que aparezcan en la misma fotomicrografía, en el mismo campo, entonces si es muy posible, que lo que estés observando, pudiera ser un macrófago, en este caso, también estamos observando, macrófagos, que tienen estas granulaciones negruzcas, dentro de su citoplasma, mientras menos granulaciones, haya acumuladas, quiere decir que es un macrófago, más joven, o que no ha tenido, tanta actividad digestiva, como este quizá, y mientras veamos, una mayor cantidad, de granulaciones, en este caso, granulaciones negruzcas, dentro del citoplasma, del macrófago, aquí se ve todavía, el núcleo con un nucleolo, y aquí se alcanza a ver, esta zona moradita del núcleo, pues mientras más oscuro, quiere decir que el macrófago, ha estado más activo, o ya tiene mayor tiempo de vida, entonces, en esta fotomicrografía, que es un corte de hígado, tenemos un macrófago, aquí, en el lado, derecho, tenemos estos dos, este, este con granulaciones, es muy difícil ver la morfología, este es clarísimo, otro macrófago, aquí en la parte central, 1, 2, 3, 4, 5, y 6 más, como son macrófagos, que se encuentran en el hígado, a estos, les vamos a llamar, células de Kupfer, pero esto, lo vamos a enfatizar, más adelante, cuando ya estamos viendo, cada uno de los órganos, de los aparatos del cuerpo, entonces, para concluir, cuando veamos un corte, teñido, con hematoxilina, eosina, y resalten, células, mucho más grandes, que las demás, que las demás, que están alrededor, donde incluso, podríamos observar, que tienen un citoplasma, asociado, al núcleo, también núcleos muy grandes, que podría ser, que en los núcleos, se pudieran ver, algún tipo de vacuolas, o granulaciones, como esta, con las células, que están marcadas, por flechas, o esta célula, muy grande, o sea, este núcleo, es mucho más grande, que casi cualquiera, de los que aparecen, excepto, otro macrófago, este es otro macrófago, esta grandota, irregular, es otro macrófago, acá vemos, uno más pequeño, que es aquí en la esquina, pegado, del lado izquierdo, superior, sería otro macrófago, es muy posible, que este núcleo, sea el de otro macrófago, entonces, en estos casos, los vamos a poder, diagnosticar, con este criterio, no te abrumes, no te abrumes, y no trates, de identificar, todas las células, la primera vez, que las veas, en este caso, solamente, estamos tratando, de identificar, y de localizar, las más grandes, con un núcleo claro, ovalado, un citoplasma, muy grande, extendido, con morfologías, o sea, células poliédricas, o multiformes, y, no obligatoriamente, pero pudieran tener, granulaciones, en el citoplasma, eso sería, un macrófago, teñido, con hematoxilina, eosina, como no todos, los tejidos, tienen la misma, reacción, o la misma exposición, a, objetos extraños, pues no vamos a tener, la facilidad, de encontrar macrófagos, en todas las partes, del cuerpo, de manera, proporcional, entonces, si hay que tener, mucho cuidado, y hay que estar, muy conscientes, que los macrófagos, los vamos a encontrar, cuando los encontremos, si, cuando resalten, por su tamaño, es, completamente, válido, que haya, incluso, cortes histológicos, de tejido conjuntivo, donde no, veamos, macrófagos, esto, hay que tenerlo, muy presente, y esto, fue todo, para este vídeo, si quieres, aprender más, de este, u otros contenidos, deja tus preguntas, y recomendaciones, en los comentarios, para recibir, más contenido, de histología animal, suscríbase a este canal, y a nuestra página, de facebook, donde se publica, contenido original, de nuestro trabajo, si quieres, apoyarnos directamente, tienes la facilidad, de hacerlo, a través de nuestra página, en patreon, continuen repasando, estudiando todas las fuentes, y prepárense, para lo que les muestra, el microscopio, nos vemos luego, ahora.